esta ha sido la lamentable escena que se ha vivido con col parme madueque nico jansson en el escuadrón del villarreal cuando van 4-0 ganando al everton una victoria muy cómoda pero en una temporada muy difícil pues el quinto gol palmer que estaba luchando por igualar a halen lo consiguió decidió tirar el penalti de hecho es el lanzador que el mismo pochettino pues indicó y si no hubiera sido por mudrick pues este penalti se hubiera aliado parda lucha de egos y es una definición aunque sea un detalle de cómo es el chelsea está en mitad de la tabla aunque se haya metido entre los ocho primeros pues cada uno va a su a su bando estaban luchando por haber que marcaba un gol y la reacción de pochettino es de no dar crédito miranda al infinito mentón arriba pero yo creo que luego va a corregir y va a echar la bronca dentro del vestuario en rueda de prensa supongo que dirá algo intentará quitar arriba el asunto pero esto no le gusta a nadie y mucho menos al entrenador ganando 4-0 que se peleen por a ver quién la tiene más grande la zapatilla quiero decir y tirar el penalti a la noche de hecho a la noche a la noche a la noche a la noche ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!